¿Y eso qué haces con ese cuaderno aquí? Dijimos que este cuaderno iba a ser la voz sorda para cuando no pudiéramos mirarnos a los ojos. Quiero que leas el cuaderno. Bueno, nada, no es el perro calentero. Nunca nadie se había comido más ocho perros calientes. Aunque a mí yo vine y me comí treinta y seis. ¿Treinta y seis? ¿Y por qué? Bueno, por nada. Lo que pasa es que me retaron. Ya están mis amigos, mis amigas, viendo ahí. Y como yo fui tan bocón de decirle, podía comerme treinta y seis perros calientes, también tenía que hacer bocón y comérmelo, ¿o no? Claro. Mira, mi amor, y hablando de comida, ¿no quedará un poquito más de pasticho por ahí? Ay, mami, yo creo que todavía tenemos un bocón por aquí. No, ya, pero ya va, mi amor. Lo que pasa es que esto no se trata de que me estén retando, sino que tu mamá cocina como los dioses, ¿verdad, mi amor? Bueno, yo me voy a estudiar porque tengo que hacer unos problemas en matemática y aún no encuentro la manera para resolverlos. Ah, pero no te preocupes, mi amor. Si quieres, tráete el libro y yo te ayudo. ¿Y tú sabes de matemática? Bueno, algo. Gracias a Dios. Gracias por esta inmensa felicidad vuelva a tener una familia. Y René también. Ana le pasa algo. Sí. Segurito se enteró de algo. Doris. Doris. ¿Qué es lo que está pasando con Ana? No, no lo sé. Yo sabía hacer una diligencia personal, pero solo fue un momento. Disculpa por haber dejado sola a Ana. ¿Ella está bien? No sé, no sé, no sé. Está como, no sé, como angustiada, como... Yo creo que no quiere hablar con nadie. Mira, Juan, esto no ha sido nada fácil para mí. Ana se la pasa todo el santo día preguntándome cosas. ¿Ese es el cuaderno de la verdad? Bueno, Ana me contó que... Sí, sí, sí. Este cuaderno viene siendo como... como la conciencia de la pareja. Pues úsalo entonces. Es mejor que acabes con todas las mentiras de una buena vez, Juan. Permiso. Juan, este cuaderno es nuestra salvación. Cada vez que lo veo, siento que nuestro amor es grande y que deseamos que se fortalezca cada día más. Pero a veces tengo miedo de que todo sea una mentira. A lo mejor son tonterías de mujer embarazada. Pero no sabes cuánto me ayudaría que me dijeras que no hay mentiras entre nosotros y que este amor es de verdad. Te amo, Juan. Este cuaderno es la voz sorda para cuando Ana y Juan, abajo firmantes, no podamos mirarnos a nosotros. Claro que es verdad, mi vida. Este amor es de verdad. Y yo te lo tengo que demostrar. ¿Cómo comienzo? ¿Cómo comienzo? ¿Cómo comienzo a decirte que sí? Esa es una mentira. Mira, Wilfred, estoy a esto. A esto de conseguir los papeles para casanos, ¿oíste? Porque yo sí, papá, yo sí me muevo. Yo sí voy a sacar esos papeles para casanos. Y después para que me deis mi casa. Yo no me voy a quedar ahí sentada, esperando a que me traigan la casita. A que algún día aparezca. No, papá, y que estudiamos... Claro, claro, que Chorlito es mi novio. Pero bueno, yo sentí mucha alegría de contarte que Veldraña no se va a casar conmigo. Tú no eres mi amigo, pues. Ah, yo soy tu amigo y también te he dado besos conmigo. Y también te vas a empatar con Chorlito. Dime una cosa, ¿tú te vas a empatar con Chorlito para améselo a mí? ¿Es eso? No, por supuesto que no. Yo no tengo necesidad de hacer una cosa como esa. Mira, mamita, yo quiero que contigo las cosas estén bien claras en su lugar. ¿Me comprendes? ¿Hay o no hay algo entre nosotros? ¿Te gusto o no te gusto? Bueno, Wilfred, no es eso. Mira, mira, ven acá. La última vez que yo anduve en un guabineo como este, que si las cosas pasan, que no se hablan, que si te gusto, que si me gusta, que si nos besamos, terminé con senda barriga. ¿Me entiendes? Y no es que no quiera holguita, la amo y la adoro porque es lo más grande que yo tengo en mi vida. Pero yo creo que contigo las cosas sean distintas. ¿Me entiendes? A lo legal, bonita. Bueno, está bien. Tienes razón. Tenemos que aclarar este asunto. Esta noche, cuando todos estén dormidos, estoy en casa y allá hablamos. Vámonos ya, Ruth, que me haiga tarde. Sí, sí. Nos vamos porque ya nos vamos a ver con Pierre. Chao, mami. Chao, papá. Dios te bendiga, mi amor. Cuídense mucho. Cuida tu hermana. Vamos, pues. Numa. Numa. Ahora que estamos solos, ¿tú me puedes decir qué es lo que te pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Nada, chica, nada. Me da el fastidio. Ah, no, Numa. Tú a mí no me vas a faltar el respeto. No me alces la voz porque yo solo me estoy preocupando por ti. ¿Por qué tienes esa carota ahí? ¿Qué es lo que te pasa? Ya te lo dije. Nada, nada. Unos problemitas. Todo el mundo tiene problemas, ¿no? Bueno, sí. Pero para eso estamos las esposas, ¿no? Para escuchar los problemas de los maridos. Voy. Hola. Hola. ¿Qué raro tú por aquí? Bueno, discúlpame, auxiliadora. Lo que pasa es que necesito hablar algo muy serio e importante contigo. El que solo se ríe. ¿Qué te pasa? ¿Estás callada? ¿Qué estás pensando? Tú sí eres intrépido, chico. Aquí te importa. Tú siempre quieres estarlo sabiendo todo lo que uno piensa, lo que uno no piensa. Esto es sacando cuenta, Wilfred. Sacando cuenta porque nosotros nos vamos a casarnos. Ah, bueno. Estoy calculando, a ver. Rocío está bien rara, ¿vale? ¿No será que me pilló en algún movimiento raro con Greta? Bueno, ¿cuál sería, vale? ¿Y si se da cuenta que tengo que ser esta noche? Miralo como me ve. Ay, Diosito, ¿será que Wilfred se está dando cuenta de la movida que tengo con Chorlito? Ay, ¿será que ando alborotada? Me tengo que controlar, no se me puede notar. Chale, ojalá se acueste ya para poder salir para afuera. ¿La prueba que dio positivo? Sí. Ay, mija, pero no pongas esa cara porque tampoco es fin de mundo. No, no, lo que pasa es que el hombre que me preñó no quiere dar la cara. Ay, pero ese hombre es un desgraciado. ¿Pero cómo te va a embarazar y te va a dejar así nomás? Chica, eso no es un hombre, eso es un patán y tú no deberías permitir eso. Bueno, ya está bueno ya, auxiliadora. Déjala a ella que resuelva su problema. Ese asunto lo tienes que resolver tú y el tipo que te preñó. Auxiliadora no tiene nada que ver con eso. Sí, bueno, sí, 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 no más. Lo que pasa es que, bueno, yo vine para acá. Yo no quiero meterles a ustedes en mi problema, ¿no? No, es que yo sabía que tú me ibas a dar un buen consejo, auxiliadora, ¿ves? Porque es que yo me siento muy mal. Y viniste al lugar indicado. No le hagas caso a Numa porque él no entiende de estas cosas. Es más, mira, yo te voy a ayudar. ¿Quién sabe si este es el principio de una buena amistad? ¿Verdad, Numa? Ay, auxiliadora. Cuando te enteres de quién es ese muchacho, se te va a quitar esa gafedad de andar dando consejos. Ay, mamá. Tronco de broma me eché yo con esta loca. Jairo, ¿y Romano? Bayú. Bayú, usted sabe. No es que salió como toro purgado gracias a que usted tuvo la amabilidad de decir que yo era un traidor. ¿Ah, no? Y eso no es lo que eres, Jairo. Tú prometiste que te ibas a casar con la doctora para quedarte con nosotros y darnos un hogar. ¿Pero qué? Así de repente, de la nada, te echas para atrás y nada. Ahí nos dejaste abandonados. ¿Eso no es traición? No, mentico. No, mentico que eso no es de repente. No, es que eso no fue que yo un día amanecí con ataque de caspa y entonces me olvidé los dos. No, señor. Está bien que yo cambie de estado de ánimo, pero de cariño no. Bueno, pero ¿y entonces por qué no te casas con ella, Jairo? Mijo, ¿por qué es ella la que no se quiere casar conmigo? Bueno, y la verdad es que yo la entiendo también porque, porque, bueno, porque, porque Albirita está esperando a un hijo mío. Yo sé que tú no lo puedes creer, mi vida. No, eso no es así. Pero a veces los adultos se dejan llevar por el instinto y eso trae consecuencias. Ah, ya va, ya va. Pero es que Albirita no puede estar embarazada, ¿eh, mi viejo? Claro que sí, Romano, si yo vi las pruebas. Yo sé que tú lo quieres, ¿ah? Pero tú no puedes defender lo indefendible. No, aquí hay algo muy raro y esto me lo tienen que explicar ya. Ah, no, Jairo, pero es que tú eres un irresponsable, ¿ah? ¿Cómo si andabas con la doctora y embarazaste a Albirita? Sí, está bien, yo acepto todo lo que usted me diga. Si quiere pegarme con el tobo, hágalo, pero en un golpe en seco. Que ahora sí me siento como morroco y patas arriba. Y es que la doctora Revuelta ya no me quiere. Y ustedes, mis hijos, ya no quieren saber nada de mí. Y la verdad que yo también ya estoy empezando a dejar de querer. Mi amor, esto te quedó divino, de verdad que sí. Sí, tú comiste como nunca, René. Ahora cante aquí, feliz, permiso. Bueno, mami, mi mamá, ¿cómo está? Bendición. Que Dios te bendiga, mi amor. Chao, René. Chao, mi amor. Y bueno, gracias por la ayudadita. No te preocupes. ¿Qué pasé? Buenas noches. Igual. Ay, amor mío, estoy tan feliz de que estemos viviendo juntos. Creo que ha sido la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. Y ya no me importa lo que los demás digan. Con tal de que esos ojos me sigan mirando así. Es que mis ojos no te pueden ver de otra manera porque no sabrían cómo hacerlo. Ven, te quiero contar algo. Sí. Esto me queda así como gigante. Ven, mira. Ven, mira. Quisiera comprar una casa con la plata que me dio el protector y poner la nombre de Julieta para asegurar su futuro. Bueno, mi vida, me parece muy buena idea porque ya Julieta es una señorita y en cualquier momento termina de crecer, de hacer su vida, irse y después nosotros nos quedamos solos. Sí. ¿Y sabes qué podemos hacer cuando nos quedemos solos? Ay, no me des idea que entonces me pongo creativa. Muchos besitos. Anda, mi amor. Habla con tu papi para que no se preocupe, ¿sí? Pero eso sí, tú le dices que yo estoy perfectamente feliz y que no estoy sufriendo ni un poquito. Ok. Aló. Ah, sí, hola, viejo. Estoy aquí en casa de la doctora. Ay, mijo, menos mal apareciste porque yo ya estaba preocupado. Y bueno, cuéntame, ¿ella está bien? Bueno, me voy a quedar a dormir esta noche aquí. Ella me invitó. Bueno, deja de darle tanta vuelta al pábilo ese y dígame de una vez si puedes hablar o no. Si puedes, sí. Y si no, no. ¿Vale? Ella está triste. Sí. Tremendo penal. ¿Y ella me extraña? Sí. Al Real Madrid le hace falta moriente. Mijo, ¿y tú crees que ella me pueda llegar a perdonar algún día? No. Ese equipo está casi eliminado. Aunque bueno, depende cómo juegue en el otro partido. Usted sabe el amor que le ponga. Mijo, ¿por qué no le dices que... Bueno, que yo la extraño mucho. Y que me hago si no pensarla, ¿viste? Dile eso. Yo, amigo. Ok. Mi papá dice que... Que la extraño. Que la amo. ¿Sabes qué, Jairo? Yo todavía no puedo creer que no podamos encontrar una solución para su rollo con Virginia. Pues, amigo, váyanlo creyendo porque no creo. Es que yo no quiero a mi mamá, ¿no? Pero es que a mí no me parece que se haya casado con ese tipo. No, es que ese señor tiene que ser un alma de Dios para casarse con su mamá. Disculpe la sinceridad, ¿no? Mire, a mi mamá no le gusta ese tipo. Ella se casó con él nada más para ganarle el caso a usted y a la doctora Virginia. Ay, mijo, ¿qué quiere que diga la verdad? Es que yo no sé qué hacer. A veces me provoca como agarrarlo a usted, a Romano, a la doctora Revuelta y montarlo en un avión. Sototote esos que vuelan bien alto. Y llevármelos así como para un planeta donde nadie sepa cómo es que hablamos ni nos entiendan nada. No, Jairo, tiene que haber una solución más fácil. Mire, ¿por qué no lo piensas mejor, ah? Hágalo por Romano. Y por mí. Pero bueno, chica, ¿qué tanta vuelta da, vale? Siempre caes como un plomo, ¿no? ¿Dormí? ¿Cuál es el pujo tuyo que me lleva de dormir? Rocío, Rocío, ven acá. Yo quiero paz, tranquilidad, mamita, para poder estudiar, ¿me entiendes? Eso es lo único que quiero. Y precisamente esta noche a él le va a dar para estudiar. Uy, que quiero que se duerma, no juegue. O que no estudias mañana, Wilfred, ¿qué te parece? ¿Será? ¿Será? ¿Qué voy a hacer? Me pararé más tarde y estudiaré. Muy bien. ¿Qué voy a hacer? Digo, es imposible. Sí, hombre. Juan está metido en el lío de su vida. Si Ana se entera que ese matrimonio con él no es válido, yo creo que no lo va a perdonar jamás. Y hablando de Ana, mi amor, debería de pasarte por su casa. Para ver cómo sigue de salud. A ver cómo está, porque con toda esta situación que está viviendo, no creo que esté muy bien que se diga. Ay, sí, te prometo que voy a ir. Si tú me prometes que no le vas a decir nada. Una noticia así podría hacerle perder el bebé. Bueno, mi amor, precisamente eso es lo que Juan y yo no queremos que pase. Lo que pasa es que con Pamela acechando, mira, cualquier cosa puede ocurrir y a lo mejor en cualquier momento se puede enterar. Ana merece tener a su bebé en tranquilidad y en paz. Sí, pero es que Pamela a eso no le importa para nada. Él lo único que quiere es destruir a Juan, sacarlo del bufete. Sea como sea, llevándose a quien sea por delante. Mira, mi amor, yo tengo que salir un momento, ¿viste? ¿Y eso? Bueno, lo que pasa es que se me había olvidado que quedé con una persona en vernos ahora. Pero no te preocupes que yo regreso pronto. Tranquila. Nos vemos ahora, mi amor. Un besito. Ay, mi amor, la razón tiene el bicho que reza. Lo que usted despreza, lo desea de paz. Lo mejor de todo es que tenemos este apartamento para nosotros solitos. Ay, mi amor. Yo no creo que usted debe ir a ver al fulano protector, señora Maya. Pero yo necesito saber quién es. Necesito hablar con él. Sí, pero lo vamos a hacer a mi modo. Bueno, usted dirá. Bueno, lo voy a tratar como un enamorado. Y si él me quiere ver, va a tener que insistir mucho. Y eso me va a dar tiempo para pensar. Por cierto, que yo no quiero que esto se entere nadie. Ni siquiera Pamela. Pero, ¿usted cree que la señora Pamela vaya a traicionarla? Le vaya a quitar el bufete? Discreción, Fermín. Mucha discreción es lo que quiero. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, no, no. Mi, 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 mi. Mira, para, si quieres, llévate todo lo que encuentres. Es más, es más, es más, si no te la llevas a ella. Para, ¿qué pasa, Victorino? ¿Te olvidaste loco? Dije que sin gritos Cállate, no grites que fue nervioso el señor Mira, mi hermano, ya yo te dije No tengo más dinero, ¿qué quieres ahora? Quiero que pongas este apartamento a nombre de Julieta Y recojas todo lo tuyo Y te largues Pero mira, ¿y yo dónde voy a vivir? Ese no es mi problema Toma Ábrelo Falta cianuro En el laboratorio Fuiste tú El protector Ay, ¿por qué Chorlito no se va a dormir ya? Ay, Chorlito Bello y precioso ¿Por qué no terminas ese trabajito mañana? No, no puedo Tengo que entregarlo Tengo que trabajar, si quieren andarme tú A mí no importa, quedarme solo No me da miedo ¿Y ahora cómo hago para sacar a Chorlito de aquí? En cualquier momento va a subir Wilfred Y yo tengo que prepararlo todo ¿Y por qué Greta no se va a dormir ya? Rocio va a llegar Y ella no la puede ver Listo Wilfred cayó como un plátano Ahora me piro yo Ay, ay, conchale Wilfred, ¿por qué no avisas? Vale, que vas a venir Avisa, papá Avisa, avisa ¿Se puede saber para dónde vas tú a esta hora? ¿Se puede saber para dónde vas tú? Solo que te pregunto ¿Qué voy a hacer tú con esa linterna? Voy a ver la bomba Que parece que no entra No entra agua Y se puede quemar ¿Me entiendes? Mira, eso voy Con la linterna Tú si eres quedado, Wilfred Tú si eres quedado, muchachopada Dame más que esa linterna A eso mismo iba yo Vale, a revisar el tanque Yo lo voy a ir a ver Quédate aquí Ay, Chorlito Vete ya Ay, lo que pasa es que no puedes estar aquí Porque estoy esperando a alguien Queda a encontrarme con alguien aquí Yo también Queda a encontrarme con alguien Pero no te voy a decir nada Hasta que tú lo hables primero Ay, yo no tengo por qué Darte explicaciones a ti Mira, necesito que te vayas Que te encierres en el cuarto Y que no se te ocurra salir por nada del mundo Es más, si sales Te boto al apartamento ¿Sabes qué? Ojalá te salga Todo mal Porque quitarle el momento A un hombre que está desesperado por una fémina Se paga con siete años y mal sexo ¿Oíste? ¿Oíste? Ay, ok Igual tengo cinco segundos Para prepararlo todo ¿Por qué? Es más, si salga ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que este gallo se mató Mirá como puso el apartaco Ahí estás papito Vamos a gozar Ya tú vas a ver Mervirita, ¿usted qué hace aquí? Aquí no hay nada más que reventar Y usted ya destruyó todo lo más valioso que yo tenía en mi vida Mira Jairo Restrepo Yo no me busqué esta barriga Porque cuando yo hacía cocha chavrosa contigo Era para gozar, no para quedar preñada Y si tú estás perdiendo algo, pues yo estoy perdiendo mucho Porque mi carrera en televisión se truncó Gracias a este accidente fatal Bueno, pues, ¿cuál accidente? Ni que usted fuera Carlos Gardel No, Jai, pues, la televisión va a estar de luta Porque la señorita Elvirita no va para el baile No, señora, accidente para mí Que usted me fregó mi vida Y de paso la de los muchachos Y la de todo el mundo también Jairo Tú no quieres a este hijo No lo quieres Y además Voy a tener un niño no deseado Maldito, yo no dije eso Yo sí quiero tener un hijo Pero no precisamente de usted Ni de esta forma Y yo sí le voy a poner la cara Al muchacho Y le voy a poner pecho al asunto Pero eso sí Elvirita Quintana ya Jairo, restrepo acá Porque es que usted me engañó Sí, porque usted lo que quiere Es obligarme a rejuntarme con usted Y así con trampas Las cosas no se valen Pero, Rocío, ¿qué haces tú aquí? Rocío, ¿qué haces tú aquí? No, no, no ¿Qué haces tú aquí? Ajá Nadie va a preguntar ¿Qué hacemos Selena y yo aquí? Chorlito, ¿qué hacen Selena y tú? No, no, Selena y tú Un permiso, pana Selena y tú no Es más, ¿qué hacen ustedes aquí? Porque yo llegué a mi casa Yo llegué a mi casa Ay, mamá Estos dos van a creer Que Greta y yo Me van a matar Ay, ya, Chorlito No se le vaya el yo-yo Porque ahí sí es verdad Que Wilfred me deja Y no a Yorkita que valga Ay, papá La Rocío como que me pilló Lo mío con Greta Ay, esto no puede estar Pasándome a mí Pero bueno, ¿y entonces? ¿Por qué tanto silencio? ¿A que todo el mundo Pregunte y pregunte Y nadie va a responder nada? ¿Por qué habrá salido hasta ahora? ¿Por qué tanto misterio? ¿Será que René Es el protector? Ay, ¿qué hace hasta ahora despierto? Ay, mi amor No, es que René tuvo que salir A atender un cliente del bufete Y bueno, me quedé esperándolo Aquí despierto Hola ¿Y qué hacen ustedes A esta hora despierto? No, no, no Yo me acabo de despertar Porque vi el televisor prendido Y yo me quedé esperando A que tú regresaras Bueno, mi amor Ya yo llegué Ya estoy aquí Yo creo que es tarde Deberíamos de entonces Irnos a dormir Porque mañana es día de colegio Y día de trabajo, ¿orá? Ajá Vamos, pues Vamos para su cuarto Vamos a dormir Bueno, lo que pasó aquí Es que yo iba a tener Una noche romántica Con mi novio Chonito y tú Mira, mija No será más bien Que tú estabas esperando Al marido mío ¿Tú qué haces aquí, mijito? ¿Viniste a arreglarle Otra vez la tubería? ¡Shh! ¡Ay! ¿Para qué hago? Habla Supongo que nada Es más, de aquí nada Hasta que me digan Quién rompió la tubería De mi apartamento Beltrán, metrán Duérmete ahí Siéntate un ratito Cuéntate Duérmete Y bueno Y tú, Wilfred Explícanos ¿Para qué viniste a mi apartamento? Mira, vale Yo no vine a buscar a Greta nada Simplemente yo escuché unos gritos Y subí a ver si le había pasado algo a Selene Eso es todo ¿A mí? Mira, Rocío ¿Se puede saber tú qué haces aquí? Ella vino a buscar a su marido Sí, porque ella pensaba Que él estaba montando cacho con mi novia Greta otra vez Sí Escuchen a este tipo Porque él es bien sabio, oíste Escúchalo ¿Y tú? ¿Tú qué estás viendo? ¿Tú qué estás viendo? Eso no es tuyo, oíste Eso no es tuyo Bueno, bueno, bueno Aquí ya se rompió una taza Y nadie ha tomado café Solucionada la confusión Dios ¿Qué hacen ustedes aquí ya? Ahí está Juan Roncando y no me escribió nada Seguro esperó que me quedara dormida Para no mirarme a los ojos y Y no decirme que no quiso escribirme nada Ay, Ana, ten paciencia, chica A lo mejor él prefiere esperar a otro momento O simplemente no escribió nada Porque no tiene nada que decir Ay, Doris Doris, yo quisiera creerte Pero mira Aquí está la copia del depósito Del dinero de la apuesta Cien mil dólares A nombre de Juan Marcos Coronel Las fechas son dos días después De mi matrimonio con Juan ¿Aún crees que Juan no tenía nada que escribirme? Ay, Ana, yo quiero que te quedes tranquila Piensa en tu bebé, chica Tranquilízate, Ana Ay, Doris Juan se casó conmigo para ganar una apuesta Aquí está la prueba, mire ¿Dónde será? Ya abro Papá Hija Vine para que sepas y veas toda la verdad Esto que estás viendo Lo hizo ese tipo que está ahí El hombre con el cual tu madre quiere que vivas René fue quien me dio esta paliza Mira, chica ¿Tú me puedes explicar qué era lo que estaba pasando anoche en el apartamento? Ah, porque ese encuentro entre Rocío, Beltrán, Wilfred, Chorlito, tú Eso no me pareció casual Bueno, Chama, yo tampoco entendí nada Bueno, te voy a decir la verdad Lo que pasa es que quede encontrarme con Wilfred ahí Tenía preparada una noche de lo más romántica Mira, mi bobollito, te hice una arepita para que te la lleves para el trabajo Así es, Rocío, de lo más normal Actúa como siempre para que Wilfred no sospeche que anoche subió a verme con Chorlito ¿Y eso? ¿Y a esta qué le dio? ¿De cuándo acá ya me daré papaya para el trabajo? Bueno, mi bobollito Es que como yo sé que tú en el trabajo te das directo para la universidad Ay, no quería que te fuese todo muertico de hambre Gracias, mamita Tan bella, vale Papá Esta se dio cuenta que yo me iba de anoche con Greta Y me está guisando para montarme en la olla Bueno, lo que pasa es que era para celebrar Que mi mamá rompió el compromiso con Beltrán Como se enteró de lo de Elvirita Pero de repente llegó la Rocío esa Yo no sé ni por qué Y me lo arruinó todo ¿Rocío? ¿Elvirita está? Es que tengo que hablar con ella ¡Venga, negrita! Dile a tu jefa que salga Que quiero hablar con ella Mira, chica, yo me llamo Selena Y mi jefa no está Pero ella va a llegar Ah, y cuando llegue vas a tener que esperar tu turno porque primero llegó Romano Estúpido No digas que Elvirita Tú también Ay Ay ¿Cómo le digo a Greta Que el movimiento de anoche era porque me iba a ver con Rocío? ¿Me convendrá decírselo? ¿No me convendrá decírselo? ¿Cuáles serán las ventajas y las desventajas? A ver A ver Rocío No es muy apreciada aquí en el edificio Dios, pero está de un rico No, no Greta la odia La odia Y si se entera Es capaz que me bote en el apartamento Choleto Choleto, amigo mío Menos mal que te consigo Mira Ana Ana está muy rara Está muy rara Yo estoy seguro que sabe algo Anoche Anoche me exigió verdades Y yo Yo sentí que Que dudaba seriamente Y si No Tú Siempre tú Siempre, siempre, siempre tú ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de esta entidad que siente y padece también? Porque siempre tenemos que hablar de tus problemas ¿Por qué podemos hablar de los míos? ¿De mis mortificaciones? ¿Por qué no te has preguntado, Cholito? ¿A ti te pasa algo? ¿Tienes un enredo amoroso con una mujer por ahí? Yo quiero expresarme también ¡Conchale! ¡Qué bravura tengo! Cholito Enredo amoroso tú Yo sería incapaz de hacer algo como eso Sobre todo porque no haría nada que te haga daño Y mucho menos podría hacer algo que te hiera Victorino Por amor a Dios ¿Cómo se te ocurre decir algo así? ¿No ves que le puedes causar un trauma a Julieta Con todo ese comportamiento tuyo tan infantil? Sí Traumatizaba quedarse y sigue viviendo aquí Y sabiendo que este tipo casi mata a su padre Magdalena, por favor Mira, Victorino Si tú tienes pruebas que fui yo quien te hizo eso Entonces vete a la policía y denúnciame Pero no vengas aquí a mi casa a molestarme Y mucho menos a mortificar ni a Magdalena ni a Julieta Tu problema es conmigo Sácalas a ella de todo esto Enfréntate a mí si es que puede Claro que sí Claro que voy a ir a la policía y te voy a denunciar Y más Y ustedes dos Van a tener que ir a la casa a pedirme perdón Ya verán Romano Mira Elvirita La señorita revuelta me dijo que fueras al bufete Porque si no me iba a despedir Total Si no le va a dar ni la mitad de su quincena a mi muchachito Cuando pierda su empleo A mí no me importa Romano Elvirita Lo que pasa es que inesperadamente yo quedé embarazada de tu papá ¿Ves? Y bueno como vas a tener un hermanito yo no me puedo separar de él Ajá ya va ¿Un hermanito? ¿Un primito? ¿O qué? Porque la misma noticia que le diste a mi viejo Yo te escuché que le dijiste a mi tío Numa lo mismo ¿Entonces? Ay yo debo estar loca porque no me acuerdo cuando hablé de eso con Numa ¿Tú estás jugando con ellos? Engañándolos así Ah Lo que estás haciendo no está nada bien Romano yo Mira Elvirita Piénsalo bien Tú estás bastante grande para comportarte de esa manera Si quieres a mi viejo Gánatelo legal ¿Vale? Tienes razón Romano Hoy mismo aclaro todo Sí Buenas Buenas Hola Mira, mire yo hace unos días vine a buscar el acta de mi matrimonio Y me dijeron que no estaba lista Y vine hoy a saber si ya la tienen Permítame el papel que le dieron el día de la boda por civil por favor Sí Aquí Bueno, vale Tranquila, ya ves que todo va a salir bien Sí Bueno, va a tardar una hora Bueno Siempre pasa lo mismo Aquí no está No está ¿Qué es lo que pasa? Y es bien raro, ¿sabes? Porque yo misma redacté ese documento Pero ahora que recuerdo Esta acta como que tenía un problema Un problema ¿Pero qué clase de problema? ¿Qué es lo que pasa con mi acta de mi matrimonio? Pues de aquí no me voy hasta que no me resuelvan ese asunto Es el matrimonio coronel Amaral, ¿verdad? Sí, claro Mire, ¿sabes? Hay un abogado que vino a eso también o algo similar Él a lo mejor las puede ayudar Se llama René 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 ¿Sí o no? La verdad es que no recuerdo muy bien ¿Qué pasa, Doris? Doris, ¿qué pasa? ¿Te pusiste pálida? Es que sí Ese abogado se llama René Cárdenas Es mi esposo, Ana ¿La conozco? No lo sé Ella sabe que tú le gustas No lo sé ¿Han hablado al respecto? No lo sé ¿Han tenido algún tipo de acercamiento físico? ¿Tú sabes lo que me refiero? No sé, no sé, no sé, no sé Solo sé que no sé nada Solo sé qué No sé cómo decirte que lo único que hago es pensar en ella Me pregunto a cada rato ¿Qué estará haciendo ella? ¿Estará pasando Coleto? ¿Estará pensando en mí? ¿Estará cocinando? Porque cocina muy rico, ¿verdad? No sé, no sé Yo no me puedo concentrar Mi vida es ella Se centra en ella Mi centro de universo es ella Bueno, ya va, Chorlito A hablar con ella A lo mejor ¿Qué sabes tú? A lo mejor ella siente lo mismo que tú No, 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 no No puedo No puedo Este amor entre nosotras Es algo imposible Insostenible Insoslayable Insuperable Intratable Incontenible Es que el amor es así Como ilógico Chorlito, por favor Yo estaba hablando como Maya Por favor, Juan Cornel Te prohíbo que me digas eso Que no me digas que Que es Maya La que es la mujer que te gusta es Maya No, no es Maya Pero es La mujer más Bella, hermosa Inteligente y dulce Y buena cocinera Que hayas conocido en tu vida ¿Qué es Maya? ¡No! La mujer que yo amo Bueno, tranquila, Dori No vale la pena que te pongas así Solamente por un nombre Tranquila, ¿sí? Tienes razón Ana, discúlpame Bueno, tranquila tú Tranquilita Mire, ¿y entonces? Nada de nada con mi acta de matrimonio Ah, ¿usted está segura Que no está por ahí En algún otro lado? Es que yo la otra vez vine Y fue lo mismo No la encontraron Te digo que no está Y es bien raro Porque yo misma pasé esa acta Ajá, ¿y entonces? ¿Qué clase de lugar es este Que se pierden las actas de matrimonio Y no pasa nada Como si fueran lápices? Yo no sé, mi amor Es más, yo misma te voy a enseñar el libro Para que veas que tenía su registro y todo Su número marcado Esa acta existía Pero yo no sé qué pasó con ella Ya vengo Ay, qué fastidio, Doris Ni modo, ¿verdad? Vamos a tener que sentarnos a esperar Ay, señor Por tu gran misericordia Ese abogado será mi esposo Dios mío Y si por fin lo encontré Y si ese abogado René Cárdenas Es mi René Anoche el protector me citó para encontrarnos Y ese fue el mensaje que me dejó Pero, pero esto está recortado, señora Maya Aquí falta una parte La parte que falta es privada Y es algo que no quiero decirle a nadie ¿Sabe qué, señora Maya? Que si usted no me dice toda la verdad Yo lamentablemente no voy a poder ayudarla Yo necesito saberlo todo Para poder llegar a este hombre Al protector Mire, yo sé lo que hago, detective Y en su momento oportuno Usted va a saber Qué había en la parte que falta Fulano protector Ya está acabando con mi paciencia Está participando activamente En el caso de los Ponce de León Y eso me hace quedar a mí como una inútil Y además es ilegal Inútil ¿Por qué? Bueno Mire todo esto Mire ¿Cómo es posible que el protector Tenga tanta evidencia? Greta Greta, escúchame Tenemos que hablar Siéntate Siéntate Le voy a decir a Albirita Que aborte ¿Qué? ¿Tú te volviste loco? Son delitos 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 colocaron entonces De uno a ese bastardito Que encima viene del vientre De esa loca Greta, mírame Yo no estoy preparado Para ser padre Además, esa materia No me la dieron en Harvard ¿Ah, no? ¿No? Ah, perdón Yo creía que sí Bueno, como estabas tan Tan insistente Le voy a explicar En Harvard Las cosas son completamente distintas Así que Beltrán También pudiera ser El papá del hijo de Albirita Perro Tengo que averiguar bien Qué es lo que pasa aquí Esto sí está raro Doña Soyla Usted dispensa el abuso, ¿yo? Pero es que vengo A recoger mis cachivaches Así es Porque es que yo no pienso Dejar aquí polvo el camino En esta casa ¿Y se lo va a llevar todo? Ajá, sí Bueno, lo que pasa es que ¿Cómo le explico? Anoche Algo suyo se rompió aquí Sí Y otra cosa suya También se... Es un tarotón Como por ejemplo Ay, vea pues Qué raro, ¿no? Esto tiene como cara De haber sido atacado Por una tijera gigante, ¿no? Sí, ¿usted conoce Ese animalito? Ah, eso es muy peligroso Sí, eso cada vez que abre La boca va cortando todo ¿Oyó? Y generalmente tiene cara De mujer despechada Sí Jairo Siéntese Siéntese, mire Yo tengo el desayuno preparado Y bueno, quiero hablar con usted Así como de madre a yerno Pues eso de yerno Sí va a estar como difícil Su hija no le contó Eso rodamos en la última curva Ay, pero no se preocupe Porque yo siento así Que todavía las cosas Se pueden arreglar Bueno, si por lo menos No se me arregla la vida Usted me va a salvar Las tres comidas del día ¿Sabe? Se me ocurrió un plan Ah Ah Esto está bueno Creo que hay que hacer algo Ah Tengo un plan para matar a Elvirita Ay, me sigue tan Pero yo no tomé así Por una broma Desestrésese, por favor Ya Pasa Vamos a arreglar este asunto De mujer a mujer Mira, revoltosa Vamos a hablar como seres Civilizados que somos, ¿sí? Cállate Tú eres el ser más Incivilizado que yo conozco No voy a escucharte Tú me vas a escuchar a mí Bueno, ¿y entonces? Cállate Yo me pasé toda la noche Pensando en alguna solución Para este enredo Sí, lo que pasé Que yo... ¡Cállate! Escucha muy bien Lo que te voy a decir, Elvirita Yo sé que lo que te voy a proponer Es algo muy serio Pero por el amor de Jairo Yo lo hago Y al principio Te va a parecer algo muy rudo Pero creo que quizás Es la solución para ambas Suéltalo, pues Ese niño que estás gestando Véndemelo ¿Qué? Ay, aquí pasó algo bien raro, ¿sabes? Raro ¿Pero qué es lo que está pasando? De entrada te digo que te vayas buscando el abogado ese que te estoy diciendo Porque aquí pasó algo bien peligroso e ilegal Mira esto ¿Pero qué es esto? Alguien arrancó las páginas del libro Y parece que arrancaron las que trataban sobre el registro de tu matrimonio Esto es algo bien delicado ¿Qué? No entiendo Tranquila Ana, no entiendo ¿Qué será eso? ¿Será que alguien quiere borrar tu matrimonio? Dios mío, pero ¿Pero qué es lo que está pasando? Ay Yo no entiendo qué significa todo esto Lo que está pasando es yo no entiendo No entiendo No entiendo ¿Qué es bajo el ácido para hacer peces? ¿Pero qué es sólo que no se os despedirámos ¿Cómo se al Kartissianmoi les intercambió? ¿Corround El Brighton El Brighton ¿Cómo se Alken El Brighton El Gl Schrquinho El Brighton El Brighton El Este El Du honorary